No pedimos que limpien la playa, solo te pedimos que no la ensucies. Todo listo en Sosúa para esperar. Viernes Santo está permitido hasta las 5 de la tarde. Tenemos que cooperar con la limpieza, y coger los envases, llevarlos a Zafacol, y dejar la playa limpia. Estamos en Playa Sosúa, a las 9 de la mañana. ¿Se puede saber qué ustedes están verificando aquí, por favor? Que no lleven bebida alcohólica. No podemos nosotros hablar porque está prohibido por los compañeros. Todavía a esta hora, como ustedes han podido ver, no hay mucha gente en la playa. Hay más policías y gente de seguridad en Playa Sosúa que gente vacacionando. Hay más sillas en Playa Sosúa que turistas. Vamos a ver el tesoro preciado que tiene este pueblo, por el cual miles y miles de personas se trasladan todos los días a este lugar. Y más en esta Semana Santa. ¿Cuántos años tiene usted viviendo aquí en Sosúa? 43. ¿Usted es procedente de Italia? Sí, pero estaba en Canadá. Usted vino de Canadá para la República Dominicana hace 43 años. ¿Y qué fue lo que lo motivó a quedarse aquí en este país? No, yo no me acuerdo qué lindo que es aquí. El clima, mira. ¿Y dónde tú vas mejor de ahí? Muchas gracias Dominos. Nos vemos. Sí, cuando vine a Sosúa en el año de 1988, fue una de las primeras personas que conocí. Ya él tenía más de 10 años aquí cuando yo conocí a Sosúa por primera vez. El trabajo de Playa Sosúa, yo soy sillero aquí. Yo soy sillero aquí. ¿Qué es lo que es sillero? Sillero quiere decir que nosotros rentamos la silla a una y medio para la persona que venga a bañarse aquí en Playa Sosúa. O sea, un peso con cincuenta, o sea, 150 pesos. 150 pesos. Una silla vale 10 enteros en Playa Sosúa. Todo el bañista que venga a bañarse es bienvenido y nosotros lo cuidamos. Con Dios delante, que esto pase todo bien y que Dios tenga nuestra misericordia en nosotros. Una gente viene buscándome a mí, viene a buscar a Luciano. Dice Luciano Lisillero. Luciano Lisillero. Muchísimas gracias Luciano. Espero que le vaya bien. Gracias. Gracias. Aquí tenemos un señor que tiene muchos años también en Sosúa. ¿Qué es lo que usted vende, déjame ver? Camarones. Vamos a enfocar en los camarones. Miren qué hermosos camarones. Tiene, ¿cómo es su nombre? Deonido. Deonido. Lo hemos visto hace muchos años aquí en esta playa. ¿Cuántos años tiene usted vendiendo camarones en Playa Sosúa? Pues todo, pues todo. Entre camarones y opciones que era lo que vendió primero, tengo 22. ¿Y cuánto cuesta un set de esos camarones? Bueno, eso depende. Si hay dominicanos, lo pongamos en 300. ¿300 pesos cuesta una fundita de camarones? Sí, 7 camarones. Que son 7 camarones de buen tamaño. Lo entregamos pelado en un platico, digo, si el cliente quiere. Ah, usted, si el cliente quiere, lo... Lo entregamos pelado. Pelado. A gente, precisamente las mujeres, con las uñas, no quieren que le rompan. Y uno le hace servicio. ¿A usted? Me dice, entiérgamelo pelado y así se lo entregamos. ¿Y cómo va el negocio? ¿Es bueno para usted este trabajo? Sí. Yo, cuando la gente lo compra, le va bien a uno, gracias a Dios. ¿Y usted es de aquí de Sosúa? Sí. Yo soy de Cabarete, pero es lo mismo, Cabarete y Sosúa. Claro, claro. Si es de Cabarete, usted es de Sosúa. Sí, Cabarete y Sosúa. Usted se trabaja todos los días de Cabarete hasta acá. Yo vivo un poco... Yo soy de Cabarete, pero vivo en Sabaneta. Vengo todos los días aquí. ¿Sabaneta también en Sosúa? Sí. O sea, que usted es sosuense por donde quiera. Sí, señor. Usted lo ha utilizado para vivir los tres distritos. O sea, el municipio de Sosúa, el distrito de Cabarete y donde vive en Sabaneta. Sí. ¿No se ha salido de Sosúa? No. Nunca. Desde el 82. En 1982 yo estoy aquí. No. Bueno, que vengan a la playa, tranquilamente, que lo esperamos. Gracias, Leonida. ¿Qué es lo que usted vende aquí? Kipe, empanada. Kipe y empanada. Kipe y empanada. Kipe son grandísimos. Sí, adiós. Son unos Kipe. ¿Y de qué son? De carne, de reza, de pollo. De pollo, de queso. Ah, pues a mí me gustan los de pollo. ¿Y a cómo son los Kipe de pollo? Yo vengo a 50. ¿Y esos Kipe son de hace cuántos días? No, esos Kipe vienen hace una hora, que se dicen, para venir para la playa. Ah, hoy mismo lo hicieron. Sí, sí. ¿Y cuánto tiempo tiene usted vendiendo esos Kipe? Ah, yo tengo un promedio de 20 años vendiendo Kipe. ¿Y le va bien con eso? ¿Cómo le digo? Un día me va bien, pero todos los días no igual. Claro. ¿Y qué usted espera hoy? Porque mire, la playa está completamente vacía. Hay más policías que gente vacacionando. No, no, no. Ellos llegan, ellos llegan. Yo delante. Ah, aquí hay un negocio muy particular que es de nuestros vecinos haitianos, que tienen un negocio muy bonito. Nosotros ya vinimos aquí y probamos una cerveza haitiana buenísima. Sí, ¿cómo estás? Bien y usted. Dame tu nombre y explícale qué hay en tu negocio hoy. Finji. Me llamo Finji. Tengo mi negocio ahí, Haitian Food. Ah. Un negocio que vende comida haitiana, cerveza haitiana y bebida haitiana. Dime un plato haitiano que se vende mucho aquí, que la gente viene y lo busca mucho. Yo soy grillo. Grillo. El grillo, el legume y el tazo. ¿Y de qué se trata? Grillo es como cerdo frito, pero de manera haitiana. ¿Y cuál es la diferencia de manera haitiana, dominicana, alemana? El sazón. Ah, el sazón. ¿Y cómo que tú le echas eso? ¿Cómo es? Ah, eso es un proceso. Es un truco. Un truco. No lo puedo decir. Pero si una gente quiere disfrutar de un plato de grillo, ¿cuánto dinero tiene que pagar aquí? Como 700. Como 700 pesos. En dólares viene siendo como 13 dólares o 14. 12 dólares. 12 dólares. 12 dólares. No es mucho porque seguro que es un buen plato, ¿no? Un buen plato. Y ustedes, como ciudadanos haitianos muy orgullosos de su nacionalidad, ¿cómo ustedes se sienten trabajando aquí en República Dominicana? Eso es una buena oportunidad. Como haitiano, la República Dominicana me da la posibilidad para hacer mi negocio, para empezar con mi propio negocio. Entonces, eso es un buen favor. ¿Y dónde tú aprendiste español? Aquí. Aquí. O sea, cuando tú llegaste no sabía hablar nada. No. ¿Y cuántos años tienes aquí? Como... Cuatro años. Tres años. Muy bien. Y tú comprendes todo. Sí. ¿Y cómo es tu nombre? Finji. Finji. Ah, ¿y tú? Sin papel feliz. Ah, ok, ok, ok. Ok, un placer. Un gusto. ¿Cuáles son tus expectativas para el día de hoy aquí? Sí. Bueno, tener una buena actitud con los clientes y que todo se haga muy organizado. Muy bien. Esperaba vender mucho hoy aquí. Claro que sí. ¿Y qué tú tienes aquí para que la gente vea? Ven, enseñarle a la gente qué es lo que tú estás vendiendo. Bueno, aquí tenemos los cocos horneados, las galletas, las donuts, los croissant. Y de aquí al lado los postres. Postres. Allá tenemos los postres también, sí. Sí. ¿Y son buenos? ¿Quién es que lo hace eso? Dios. La madura. Dios. Espera. Pero quítate exactamente para que la gente sepa con quién que está hablando. Claro. Yo la nativa y aquí de Sosua. Entonces esos postres, ¿cómo que tú lo haces eso? ¿Cuáles son los sabores que hay? Bueno, tenemos el pajarete, que ya ustedes lo conocen, que es lo tradicional, que es el maíz, con un sureste carnecio, un poco de azúcar, arroz con leche, el plan, bizcocho de chocolate. Pero tú tienes también un restaurante por aquí cerca. Sí, sí, el restaurante El Puñal es caseta 78. Caseta 78. Número uno en la playa Sosua. Venga por aquí, díganme qué es lo que ustedes tienen ofreciendo para la gente aquí en playa Sosua. Caseta 78 es la caseta de Yajaira, la que estaba hablando con nosotros hace un momentito sobre la reportería. Buenos días, buenos días. Estamos aquí en playa Sosua con la mejor atención para la gente y siempre recuerden tener sus prevenciones. ¿Qué ustedes tienen para ofrecerle a los clientes potenciales de este día viernes santo que van a venir a playa Sosua? Bueno, tenemos pescado, diferentes variedades de mariscos. Ya que no se puede tomar alcohol, está prohibido. Tenemos algunos hoteles especiales que son sin alcohol, como está la piña colada, mojitos sin alcohol. Díganme una cosa, ¿con cuánto dinero necesita una persona para comerse una buena comida en su restaurante? Aquí ha pescado hasta 350, 700 el máximo. Eso es por libras. O sea que si yo tengo 400 pesos, yo puedo sentarme aquí y comerme una comida tranquila. Exactamente, yo puedo comer y beber. Aquí estamos en el Mofongo King. ¿Qué tiene usted para ofrecer a la gente aquí en playa Sosua 2021, Semana Santa? Tenemos todos los servicios disponibles, claro, dentro del protocolo que nos va a permitir el gobierno. Y estamos listos para recibir a todo el que venga. Muy bien, muy bien. Esperamos que tenga grande éxito hoy. Mofongo King, playa Sosua. Vamos a ver qué dicen las playas. Ah, también que están aquí la gente de la Cruz Roja Dominicana. ¿Ha tenido alguna novedad ustedes en lo que va de semana? No, gracias a Dios. ¿Todo bien? ¿Todo normal? Sí. Muy bien. ¿Qué consiste el servicio que ustedes ofrecen? Dar los primeros auxilios. Ah, ok. Si se está ahogando alguien. Claro que sí. Tenga Muguso, paramédicos. Yo soy asistente. Muy bien, muy bien. ¿Y ese? ¿El doctor que está allá atrás? Ayudante. Ayudante. ¿Sabe nada del ayudante? Claro. Muy bien, muchas gracias. Claro. Bueno, y aquí tenemos más policías y militares haciendo su trabajo de seguridad en la playa de Sosua. Como les dije hace un rato, todavía a esta hora tenemos más policías y guardias que gente disfrutando la playa. Pero espero que en la tarde sea diferente. Buenos días, saludos. ¿Cómo está usted? Bien. Bien. Y esta es la caseta de la defensa civil. Saludos. ¿Alguna novedad hasta ahora? Ayer no hubo nada. No ha pasado, gracias a Dios, ningún suceso lamentable, dicen ellos. Igual la gente de la Cruz Roja Dominicana. Buenos días, señores. ¿Cómo están? Bien. Bueno, tenemos más guardia de policía y defensa civil que gente bañándose en la playa hoy aquí. Así es. ¿Cómo están? ¿Alguno de ustedes puede explicar cuál es su trabajo aquí en la playa? Sí, buenas tardes al público oyente que tenemos el día de hoy. Hasta ahora tenemos todos 5-5 en playa Sosua. Y nuestra meta es prevenir y salvaguardar la vida de los visitantes que vienen a la playa de Sosua. A esta hora estamos notando que hay muy poca gente en la playa y ya son casi las 10 de la mañana. ¿A qué usted atribuye eso? No, se estima que las personas quizás están atendiendo el llamado de que esta es una semana de tranquilidad, de reflexión. Y creo que la gente ya ha empezado a acatar esa parte. Quizás ya en horario de la tarde vamos a presentar la llegada de algunos visitantes. ¿Hasta qué hora se va a permitir disfrutar de la playa hoy Viernes Santos? Viernes Santos está permitido hasta las 5 de la tarde y 15 minutos antes de las 5 de la tarde empezamos a sacar los bañistas. Ayer cuando estaban sacando a la gente, ¿encontraron algunas hostilidades, gente que no se querían salir? Algunos tenían ese inconveniente, pero al final entendieron, entendieron que hay una disposición sobre eso. ¿Y el sábado? ¿Cuál va a ser el horario del sábado? El horario es igual, viernes, sábado y domingo va a ser el mismo horario, 5 de la tarde y 15 minutos antes de las que tire los bañistas. Muy bien, muy bien, buen trabajo. ¿Su nombre? Alexander Acevedo, que acabó de operaciones. Muchas gracias Alexander, gracias. Bueno, un último vistazo aquí, Playa Sosúa. Nos hemos encontrado con mucha gente aquí de la Ciudad Civil, la Cruz Roja, la policía, la Guardia, pero no habíamos visto de salud pública. ¿Cuál es el trabajo que ustedes hacen aquí? Nosotros estamos inspeccionando a ver si la gente está colaborando con el distanciamiento, la manito limpia, alcohol y todo lo que se refiere al reglamento y el protocolo de salud pública anti-COVID. ¿Y qué pasa si una persona o un negocio no está cumpliendo? Primero se le orienta a la persona porque somos de aquí mismo. Se le orienta ya si la persona en su conocimiento, sabiendo que no está cumpliendo, no entra en acuerdo con nosotros. Entonces nosotros le informamos a los superiores, los superiores toman cartas en el asunto. Muy bien. Nosotros sabemos que cuando llegamos a la playa, venimos con nuestra pertenencia, celular, bulto, ropa, etc. Pero también traemos alimentos y esos alimentos tienen envases. Y esos envases no podemos olvidarlos en la playa. Tenemos que cooperar con la limpieza y coger los envases, llevarlos al zafacón y dejar la playa limpia. ¿Su nombre cuál es? Rodolfo Andrés Nuesí, Supervisor de la Inspectoría del Ministerio de Turismo. Muchísimas gracias. Desde Playa Sosuba, en su reporte de Semana Santa, Félix Corona.